Bueno, mi nombre es Juanma Suárez, vengo de las famas de Gran Canaria y mi récord actualmente divisió yo 6-0. Llevamos una raya más o menos continua así de combates, entonces no veo yo nada especial, sino sigo entrenando como estaba para las otras peleas. He visto algún vídeo de mi oponente, pero tampoco demasiado. Sé que es alguien que ha intentado caer arriba y llevar los combates en pie. Eso está bastante bien, todo lo que sea ayudar a gente que ayude a otras personas interesadamente, pues la verdad es que es un poquito una aportación pequeña que podemos hacer sin mucho coste y la verdad es que hacen bastante bien a la sociedad. Además nada, agradecer a los chicos que están aquí, a José, Johnny y Julio que van a estar mañana a ayudarnos ahí en las cines. Pues desearles a José y lo demás, todos luchamos juntos. Gracias. 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 Gracias.